Es lo que dijo el gobernador, incluso antes de asumir, que él iba a ser siempre franco, sincero y que iba a contar la verdad. Y creo que no hay ningún ámbito más apropiado para hacerlo, que es de cara a los representantes del pueblo, con los intendentes, los legisladores nacionales, y por supuesto, explicándole a la gente lo que ha sucedido, lo que se va a hacer, lo que se está llevando a cabo para defender los derechos y los intereses de la provincia, que eso no es una abstracción. Cuando hablamos de los derechos y los intereses de la provincia, hablamos de que haya clases, de que haya obras de infraestructura, de que haya un funcionamiento normal de los servicios que tiene que prestar el Estado, de que haya apoyo al desarrollo productivo, para eso necesitas fondos. Y los fondos son de la provincia, son legítimos, no estamos pidiendo ayudas, limosnas, de hecho, Chubut es una provincia que aporta mucho más al sistema de coparticipación de lo que recibe. Chubut tampoco vive de coparticipación, la coparticipación es un tercio de sus ingresos, pero cuando ha habido un recorte importantísimo por la ley de ganancias, que eso implicó hacerle perder a la provincia el equivalente a dos masas mensuales de salarios, nada menos. No te mandan la plata del fondo de financiamiento educativo, ya llevan adeudados al día de hoy 8.000 millones de pesos, te retienen legalmente un tercio o más de la coparticipación, te dejan sin fondo de incentivo docente, te pretenden eliminar el fondo compensador de las tarifas del transporte, no se hacen cargo de obras que son nacionales, como la del gasoducto patagónico y cordillerano, que lejos de quejarse los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén, dijeron, la hacemos nosotros, se está haciendo con fondos provinciales. Nosotros no vamos a aceptar ese destrato, ni que acá se pretenda hacer una ridiculización del gobernador, porque acá no se está gastando plata ni en recitales, ni en estadios, ni en cosas raras. Se está haciendo frente a una situación que además es heredada, que es muy compleja y que se lo está haciendo con mucho esfuerzo.